Música Hazme el favor de aportarme un bizón, cariño Bueno, cariño, ¿qué tal? ¿Estás bien? ¿Estás a gusto? Sí, a gusto, a gusto, a gusto, cariño. ¿Estás nerviosa? Un poquito a ver si los nervios de derechos normales A mí me han dicho que la gente en Madrid, el público de Madrid suele ser súper majo Que nada más salir a actuar, nada más enseñar la patita, cariño, aplauden como loca Como locas, cariño, se vuelven locas de aplaudir Vamos a ver si es verdad, intentamos, vamos a ver, cariño, a ver si la gente aplaude en cuanto nos vea Pero a lo mejor se acojan a ese vestido de lojete, cariño Bueno, vamos allá, amiga, amiga, vamos allá, a ver si es verdad, cariño, la gente aplaude Bueno, pues nada, que acabamos de llegar, tenemos que acabamos de llegando ¡Viva un jardín! 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 ¡Viva un ¡Muchas, cariño! ¡Muchas gracias, cariño! Todas en nuestro público, cariño. Me estoy esperando, cariño. En los amigos invisibles, cariño, que son muy importantes en la vida. Bueno, decir que nuestra amiga, ella es Barbara Caldo. Es nueva en el grupo, más o menos. Bueno, ha estado colaborando con nosotros muchas veces, pero ya la hemos metido en el dominador. Entonces, era que nos cosen los vestidos, las plagas, nos daban las plagas, por lo tanto, nos quitamos, pues eso, nos quitamos, y ya quizás, las pelotillas, las pelotillas, las pelotillas, todo eso, nos lo hace ella. Y nada, hemos decidido, porque tenemos en el grupo, ¿vale? Ella es Barbara Caldo, vuestra fiel, servidora y amiga, cariño. Y es muy fuerte, cariño, porque en estos momentos, en este momento de la vida, cariño, yo doblo la lealtad de barro para Caldo, cariño. Somos, auténticamente, madre e hija, cariño. La llevo, la llevo 23 años. Es verdad, que bonito. Bueno, chicas, que, oye, os agradecemos, en primer lugar, que hayáis venido hasta aquí, cariño, nos vemos, porque tenemos el focazo aquí delante, cariño, pero bueno, no pasa nada. Esto poco a poco, con los olores, como los gatos, con los olores, ya nos seguimos haciendo, ¿vale? Vamos a ver una canción muy bonita, cada vez que oímos aquí, a Madrid, hacemos una canción preciosa, ¿vale? Pues esa, la gente que va a recordar su primera menstruación, su reina de masturbación, hay una impresionante. Se titula, soy maripendia, ¿vale? Esto es un chiste que hacemos en todas las edades, con la canción, lo que pasa es que, claro, el marido no tiene gracia. Vamos a ir a Barcelona, y es una canción dedicada a Barcelona, y fíjate a Barcelona, ¿qué pasará? Se titula, soy maripendia, y la gente se monta de risa, lo que yo no. ¿Qué podemos hacer, cariño? No podemos hacer nada, porque no, se titula así, ¿eh? Y es una canción, además, que hacemos simple, pero que siempre nos anima un montón, cariño. Hoy tenemos a Hugo, que nos va a poner una música, y les aplauso para Hugo. Hoy es un equipo de las ganas del país. Para Hugo. Y nada, eso, pues vamos a empezar ya con el primer número, chica. Porque ya sabes, sabes qué cosa que al mejor, a este ritmo intramangol, en un ordenamiento europeo, cariño, y no es cuestión rica. Vamos allá, puedo darle micrófono en nuestra mente su. Vamos allá, cariño. Suscríbete a nuestro canal, cariño.